Puedo decir que no puedo entender cómo no han parado esto, aquí hay mucho mal de fondo. Imágenes de Bárbara Rey después de publicarse esas fotografías, bueno que a fin de cuentas ha sido la publicación de un secreto a voces, esa publicación, esas fotografías con el rey emérito, con el rey Juan Carlos besándose en su chalet. De Boadilla del Monte. Bueno, hasta aquí insisto un secreto a voces, ella se pregunta cómo han podido escuchar, cómo han podido ver que no entiende cómo no se han parado estas fotografías antes. Hoy vamos a ver cómo se llevan parando fotografías de estas características desde tiempo inmemorial. Como todos ustedes saben, las fotografías parece ser que las realizó el hijo de la vedette, y también ha sido quien las ha ofrecido y quien las ha publicado, las ha publicado una revista holandesa. Él dice que esto no es nada para lo que queda material sensible para la corona, pero hay quien dice que detrás de estas fotografías podían estar las manos de la propia vedette. ¡Gracias! ¡Gracias! Las fotografías, aunque esperadas, la verdad es que constituyen un verdadero escándalo. La Casa Real hace mutis por el foro, pero la familia de Bárbara Rey está que trina. Vamos a demandarle tanto a él como a la revista holandesa y a todos los medios que aquí se hacen en ECO y publiquen las imágenes, también van a ser demandados, evidentemente porque es una propiedad privada, porque son unas fotos robadas y porque hay mucho de trasfondo detrás de todo ese tema de las fotos. Entonces, todas las abogadas que tenemos dos van a explicar la información muchísimo mejor que yo. Pero, de todas formas, la maldad existe y lo estáis comprobando, ¿no? Cómo un hijo puede llegar a hacer esto con una madre y destrozarle así su intimidad, su privacidad, su vida y hay que ser mala persona, no puedo decir nada más. Palabras de Sofía Cristo. ¿Cómo estás? Manuel Bernaldez, bienvenido. Pepe Bonet, un gusto como siempre. Bienvenido. Bien hallada y saludos a todos los espectadores. Miguel Sánchez, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Bueno, en realidad era un secreto a voces. Vamos a ver cómo efectivamente fotografías de estas características, en fin, si han parado o han sido publicadas en presa internacional. Pero uno de los asuntos en los que vamos a dar unas vueltas y hago la primera rueda de opiniones es, dicen, hay medios que apuntan a la propia vedette para que estas fotografías hayan visto la luz. ¿Qué opináis? Es que sí pensar que un niño de 13 años en ese momento, de 12, estamos hablando del año 94. Hace tres décadas. Claro, que hiciese todo ese montaje en la casa de su madre, sin saberlo su madre, y además había que cablear, porque no es como ahora que los móviles, está un pleno boom de los móviles, tienen muchas prestaciones, pero entonces, estamos hablando de los años 90, los móviles no tenían las características que tienen ahora. Yo me acuerdo cuando le pincharon el móvil a Venegas, la mano derecha de Felipe, que se montó la de Dios y Cristo. Y aquí estamos hablando que un niño de 13 años hace fotos, vídeos, hace grabaciones, y no lo sabía la dueña de Chalet, es muy raro, tiene toda la pinta que alguien cableó, porque había que cablearlo. Creo que las grabaciones del teléfono son el teléfono fijo, es una grabadora. Manuel Bernández ha puesto entonces el segundo asunto sobre la mesa, porque uno de los temas que quería plantear es la posibilidad de que detrás de la publicación de estas fotografías archiconocidas por el círculo periodístico pudiera estar la propia Bedet, la propia Bárbara Rey, y sobre la mesa Manuel Bernández lo que pone es si el chiquillo en su momento hizo las fotografías por una decisión personal, o por qué le mandó la madre. Mira, yo, en este caso, hablando policialmente, vosotros sois abogados, la publicación de las fotografías puede que sea delito de la relación de secretos. La fotografía en sí no, porque está hecha en la calle a la puerta del chalet. Está en el exterior. Está en el exterior. Yo esta mañana he estado en un juicio en la calle Julián Camarillo, en los jugadores de lo penal, y estaba hablando con una abogada sobre este tema. Lo que sí que no me gustaría también colaborar en parte de este circo que están montando, porque realmente es un circo, es un circo. ¿Qué manera de humillar a la reina madre ahora, en estos momentos? Que es para mí lo que ocurre ahora. Por otra parte, es la única de la familia, exceptuando al rey actual, que merece la pena como persona. Porque es que luego hay cada gente alrededor que vamos. Hombre, vamos a ver. Ahora mismo, sacar esto cuando... Pero si ha habido una serie, ha habido una serie de Bárbara, Cristo y Rey, que lo sabe todo el mundo, donde se publicaba esto, no tiene mucho objeto, unas fotografías que, por otra parte, hace poco salieron las de Corina con el rey emérito también. Y son parecidas. Parecidas allí con el niño. Con la barbacoa. Con la barbacoa. Sin beso. Parece ser, Miguel, que el material que el hijo de la vedette tiene, posee él, no sé si también el resto de la familia, esto es pecata minuta, esto es un besito, pero parece ser, Miguel, discúlpame, parece ser que también hay imágenes, efectivamente, en una situación de temperatura un poquito más elevada en el lecho, para que nos entendamos. Estoy seguro de ello, porque además a Bárbara Rey le robaron la vivienda en busca de ese material, gente del servicio secreto, lógicamente. Estoy seguro de ello, pero lo que apunta Manuel es claro, esto es un montaje de gente que está viviendo alrededor de eso, para que no se termine la teta de la vaca. Ahora, ¿qué pasa? Ahora nos enfadamos, ahora montamos el circo con el hijo, el hijo, nos querellamos con el hijo, luego después va a sacar otra publicación, un poquito más fuerte, yo me hago la víctima, el niño es muy malo, dentro de poco nos reconciliamos. O sea, que tú eres... Un circo. Ah, bien. Un circo, total. Es decir, que tú abundas en... En lo que dice Manuel. Manuel se está refiriendo a las fotografías realizadas hace 30 años. No, pero incluso la colaboración, la colaboración ahora de la propia Bárbara Rey. Bien, esa es la pregunta que quería realizar. Bueno, sobre este, esta es solo una derivada de un caso que ha representado un verdadero escándalo e insisto, el hijo parece ser que amenaza con seguir tirando de la manta. No sabemos si detrás de esta tirar de la manta podría estar la propia Bárbara Rey. Será uno de los asuntos que toquemos sobre este suceso que tuvo lugar hace más de 30 años. Traemos ocho sucesos más de la crónica más reciente que les adelanto un pequeño resumen importante. Recordarles que Mónica Oltra finalmente ha sido procesada por encubrir a su marido en un acoso sexual. La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana se enfrentará a tres años y medio de prisión y doce de inhabilitación por empleo o cargo público. Fíjense ustedes, les traemos además algunas declaraciones de la propia Mónica Oltra cuando todo esto comenzó. Que claro, como la justicia es tan, en fin, tan larga y tan lenta que naturalmente una justicia de esta lentitud, lo hemos dicho mil veces, no es justicia, pero tenemos la declaración que hizo después de prestarle a los juzgados a la prensa cuando todo esto se iniciaba y vamos, ella estaba absolutamente convencida de su inocencia. En fin, notese naturalmente la ironía. Miren cómo está el asunto del mercado inmobiliario, miren cómo está la situación de la ocupación en España, que ya hay una empresa que se dedica a comprar casas con Ocupa dentro. Es tremendo, los expertos en el sector explican que esta práctica está en auge en ciudades como Madrid. Para ir haciendo boca, dos sucesos de ocho más que les vamos a presentar a lo largo del programa. Lo oculto de las fotos de Bárbara Rey, el emérito, la existencia de una mano negra. La relación entre Juan Carlos I y la vedette Bárbara Rey ha sido desde hace décadas, como todos saben, un secreto a voces, un escándalo monárquico y nacional que hoy ha vuelto al foco. La revista holandesa Privé ha publicado en exclusiva unas fotografías del rey, mérito y la actriz. La exclusiva llega tan solo un día después de que el padre de Felipe VI anunciara que publicará sus memorias el próximo año en Francia. La autoría de las imágenes es de Ángel Cristo Junior, primogénito de la vedette y del empresario cincense Ángel Cristo. Según fuentes conocedoras de este escándalo mediático, se trata de material sensible para la corona y el Estado. Luego les contamos a qué podría enfrentarse el hijo de la vedette desde una perspectiva policial. Decías que, en fin, no sabemos si hay delitos detrás de la publicación de estas... Sí, más que yo, los abogados desde el punto de vista jurídico. El delito se habría cometido en la revista holandesa, ¿no? En todo caso, la penalización sería por la difusión. No, sería el derecho de información o el derecho a la intimidad. No, pero el delito sería revelación de secretos, claramente. Realmente lo que se ha publicado es como muy pacífico, ¿no? Porque es un beso, me parece, le están dando un beso en la puerta de la... No, no, pero el... No, no, es un beso tampoco íntimo. Sí, no, es un beso así, un policía... Y luego una foto de una barbacoa y tal. O sea, realmente lo que se ha publicado, dentro de lo que cabe es el escándalo, que es evidente que ya sale la relación de una manera explícita, ¿no? Pero por lo demás... Pero si hace cuatro días han emitido una serie donde se decía claramente con nombre y apellidos, donde se contaba toda la historia, incluso el propio rey salía en el hotel en la habitación desnudo. Miguel, no nos han contado nada nuevo que no sepamos. Efectivamente. No sé por qué tanta escandalera, y menos con esas fotografías, que son casi inocentes. Pero yo creo que aquí hay dos hechos en el tiempo distinto. Uno es cuando se graba todo eso. Efectivamente. Y yo creo que la participación de la dueña del chalé es raro que no esté implicada. Porque era su casa. Y luego está la difusión de esas imágenes, que puede ser que no haya participado, o a lo mejor que sea un tercero, porque debe haber varias copias. Y eso tendría que lucidarlo alguien. Pero ¿tú crees que no es un montaje que van a ir entregando por farcículos? Hombre, puede haber también algo de montaje. Puede ser... No, no, no montaje. No, sino que esto... No montaje, porque eso es real. No, pero que está muy enfrentado. No, digo montaje, la tensión entre la madre y el hijo, que sea montaje. Pero parece que está muy enfrentado. Sí, pero bueno, yo tampoco me fío de esos enfados y luego reconciliaciones, porque esto vende bastante. Y es estirar un poquito el chicle y que la teta de la vaca continúe dando leche. Parece ser que la actriz está pasando por momentos económicos complicados. Bueno, imagino que como la gran mayoría. Y claro, ante este dato, Pepe, muchos piensan efectivamente que todo esto no ha sido más que un pacto entre madre e hijo. Pues hay que tener en cuenta que esta señora, siempre se ha dicho, incluso Juan Fernández Miranda, que esta señora recibió en su momento, por no sacar a la luz la relación que mantenía con el rey mérito, 600 millones de pesetas. Entonces, no creo que con 600 millones de pesetas, una señora que se ha dedicado al juego y además cosas y además artes, lo haya necesitado, lo necesitará ahora, porque es una familia, pues eso, es una familia trapisonda. Porque a mí me hace mucha gracia una cuestión. Salen estas fotos con el rey emérito. Bien, al lado deberían salir las fotos del rey emérito cuando nos arregló el 23F. Nos arregló traer la democracia a este país. No justifica nada. No lo hizo solo, Pepe. No lo hizo solo. No lo hizo solo. Pero él era... Era el motor del cambio. Él podía haber tirado por otro camino... Muy interesante, pero no es materia de este programa y efectivamente es de enorme interés. En cualquier caso, hombre, fueron muchos los que tuvieron que ayudar en esa transición para que las cosas salieran como salieron. El emérito, naturalmente, como es evidente, no se ha pronunciado. Dicen que está escandalizado. Sí, ha hablado de que es una cacería, un medio, ¿no?, que he hecho un comentario diciendo que esto es una cacería fuera ya de tiempo totalmente, ¿no? Sí, pero es que... Porque el tema lleva 40 años coleando por ahí, ¿no? Claro, pero es que hay que tapar alguna esposa del presidente del gobierno, algún hermano del presidente del gobierno, con noticias como esta. Es decir, una noticia tapa la otra. Entonces, lo que se intenta es hacer mucho ruido, hacer mucho humo para intentar tapar lo que está ocurriendo con estos dos personajes. Entonces, estos dos personajes, indudablemente, tienen un tercero que es el que realmente los sustenta, que es el señor presidente del gobierno. O sea, eso no nos olvidemos. Entonces, hay que soltar humo para que las miradas se vayan a otro lado. Hemos escuchado a Sofía Cristo en la apertura del programa, perdón, a la propia Bárbara Rey en la apertura del programa decir que no entiende cómo alguien no ha parado esto. Esto, evidentemente, es la publicación de ella con el emérito besándose y confirmando de esta manera la hipotética relación, la presunta relación entre la vedette y el emérito. Entonces, dice que cómo no se ha parado. Las veces les contamos que la prensa extranjera desveló información sobre el rey Juan Carlos, que España tapó la familia real española. Logró mantener una imagen idílica durante décadas. Tras la transición en los años 80 y 90, el rey Juan Carlos, la reina Sofía y sus hijos vivieron una época adorada en la que encarnaban la familia perfecta. Incuestionable, respetada por una gran mayoría, símbolo de estabilidad política y de progreso. La fama de mujeriego del hoy rey emérito siempre resonó, pero para la mayor parte de la ciudadanía solo eran rumores. El tiempo siempre se encarga de pinchar cualquier burbuja inflada de más. Además, la creada en torno a don Juan Carlos explotó en un momento en el que una sociedad más avanzada y menos inocente ya había aprendido a desmitificar y a no comulgar con la creencia de que hay personas intocables. Este fue un cambio de mentalidad que don Juan Carlos no supo percibir lo que le hizo actuar con imprudencia, por ejemplo, cuando en 2012 se fue de cacería a Botsuana en compañía de su amante Corina Larsen. Un tropezón del hoy rey emérito descubrió todo. Y aquí la prensa ya no tapó lo sucedido, pero ¿cuánto tiempo llevaba tapando la prensa española lo que desveraba? Había un pacto de no informar sobre la vida. De no agresión, ¿no? De no agresión sobre la vida del rey. Estamos hablando de la época de Felipe González, estamos hablando del año de la expo de Sevilla, en 92, la Olimpíada de Barcelona. Era el pleno boom de la España democrática, la época de Felipe, que parecía que todo era en la época de Jauja. Y entonces yo creo que ahí hay una pérdida del rey, de la noción, de la realidad, porque yo creo que debe ser mucho más discreto. Y realmente también el papel de la policía de su seguridad lamentable. ¿Le permitían ir a residencia de terceros que estaban cableados las habitaciones sin ningún tipo de seguridad? ¿Lo podían haber matado o lo podían haber volado? Hombre, pero el rey, imagínate, ¿qué es corta va a poner cortapisas si era el rey de España? No, no, hombre, pero la mía policía... Es decir, no vaya a amapetar la casa de la rey. La mía policía le ha dicho, no puede usted ir a esa residencia. Hombre, por supuesto que tendrían mucho cuidado e incluso mucha inspección, porque vosotros pensáis que en ese momento era la única, pues posiblemente tendría más amantes y ellos fueron bastante discretos. Pero Miguel, ¿tú crees que inspeccionaron la casa de... Sí, hombre, ¿cómo lo van a inspeccionar? Antes, ¿y dónde se dieron cuenta de eso? Entonces peor me lo pones, ¿eh? Entonces le tendrían una trampa a alguien. No tiene sentido. Pero si el niño... 12 años, el niño del cerebro con 12 años. Tenía, no, pero hacía fotografías, pues el hombre estaba allí. Pero hacía fotografías, que están hablando de vídeos en el territorio. De vídeos, de vídeos. Pero anda, que no es fácil en un armario, en un armario con rejilla poner una cámara ya en aquella época. En el año 92, ¿no? En el año 92 no era tan fácil, ¿eh? No, sí, en aquella época ya era fácil. Lo que pasa es que eran cámaras más grandes, pero se metían en un armario con rejilla y se grababa un dormitorio con una cámara perfectamente. ¿Y la policía no se da cuenta de eso cuando hace una revisión? Hombre, eso tenía que consentirlo posiblemente el rey, pues tenía que consentirlo. A lo mejor decía, no, ahí vosotros no metáis porque la intimidad de esta señora... Un tema de seguridad gravísimo. Yo creo que no, yo creo que no, porque... ¿Lo pudieron haber matado? No, yo creo, yo ahí no mezclo seguridad con la intimidad. Él hacía lo que le parecía y yo creo que los escoltas o la Casa Real tenía mucho cuidado en los desplazamientos, pero luego una vez que estaba dentro del chalé, pues haría lo que él... Pero qué cuidado si lo han grabado todo. Sí, pero Manuel era el hijo, que estaba allí un niño. ¿Tú te crees eso, Miguel? No, que no me creo, que era el hijo, pero alguien le pondría allí la cámara. Claro. Pero no busquemos ahí servicios secretos, ahí busquemos el entorno familiar, claramente, para luego proceder al chantaje. Es el entorno familiar, es una falta de seguridad de la policía increíble con el rey, el jefe del Estado. ¿Cómo le permiten eso? Alguien le debe haber dicho, no, no puede ser. El tema de la motocicleta también es conocido, ¿no? Él se iba con la motocicleta y perdía los escoltas. Pero no hay grabaciones de eso. No, no, me refiero que el tema de seguridad, el rey podía ir donde le diera la gana. ¿Cómo no va a poder ir donde le diera la gana? Sé que Felipe González, parece ser el presidente, pues le ponía ciertas trabas. No, no, parece ser que el que la pone es Aznar. Aznar, Aznar, sí, sí, el propio presidente González. Aznar, sí, Aznar le va poniendo muchas más objeciones, pero Felipe también le dice, majestad, que tenga en cuenta su seguridad. Aznar cortó el pago a la rey, a todo el escándalo. Sí, pero seguía porque tenía un programa en el canal Nou de Valencia, donde estaba contratada por orden directa de la Casa Real. María Montero, muy buenas noches. Buenas noches, señor. Hola, muy buenas noches, María Montero. Desde el cierre digital, un diario, por cierto, que suele sorprendernos con muy buena información en materia general, pero de manera muy particular. El cierre digital sabe mucho de este afer, de estas fotos, de muchas otras fotos y de lo que podría estar por venir. María Montero, cierre digital, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues sí, mira, estamos hablando de lo que habla todo el mundo, ¿no? De estas fotos de Juan Carlos, ¿no? El rey emérito ya con Bárbara Rey, pero que era el rey de España cuando se producían los hechos. Y, efectivamente, podría haber más material. De hecho, bueno, lo ha anunciado a gente cercana, ¿no? El propio Ángel Cristo Jr. Y yo creo que esto desata la caja de Pandora. Lo que se sabía, creo que no se había visto todavía reflejado, ¿no? En imágenes gráficas y en audios también que están saliendo a la luz. Con lo cual, yo creo que es el principio de una larga historia, ¿no? Al margen, efectivamente, de lo que esté por salir, porque esto creo que es pecata minuta, María. O sea, esto es el TVO para lo que está por salir. Me llama la atención, no sé si tienes algún tipo de información o me resultará interesante tu reflexión. Estas fotos salen de manera inmediata a que el rey emérito anunciara que van a publicar sus memorias. Otra cosa es que las memorias sean unas memorias masaje en la que no tenemos que esperar, no debemos esperar nada, tres expectativas. Pero, ¿qué relación puede haber, María, entre esa información, ese anuncio de una biografía que ocupa y preocupa a la zarzuela y la publicación de estas fotografías que, aunque ya sabíamos de su existencia, demasiado cercano, en mi opinión? Sí, de hecho, eso es lo que estábamos apuntando en las últimas informaciones en el cierre digital. Parece que esto no es casualidad, ¿verdad? Que justamente Juan Carlos I está en San Senso estos días en unas regatas. Por otro lado, las fotos, efectivamente, después de 30 años, prácticamente ven la luz. Y, además, presuntamente, fuertes cercanas al monarca, según recogemos en el cierre digital, apuntan a que también la vedette puede tener, presuntamente, algo que ver. Es decir, ella anuncia acciones legales contra su propio hijo, pero también podríamos estar hablando de que podía haber cobrado su hijo, Ángel Cristonino, una suma importante por las fotografías, que eso también está por confirmarse. Por otra parte, he consultado también con expertos juristas. Se está hablando de revelación de secretos. Bueno, por una parte, tenemos la ley que protege los secretos oficiales del Estado. Y, claro, tendríamos que ver si existe algún dossier donde esto se está protegiendo como un secreto de Estado. Eso habría que verlo para hablar de revelación de secretos. Si hablamos del hecho de la intimidad, evidentemente, esas fotos, vídeos, audios, lo que estemos valorando en este momento, se hicieron sin consentimiento y sin conocimiento del rey Juan Carlos. En ese momento, era el jefe del Estado. Eso también atenta contra la intimidad directamente del rey. Por otra parte, si estas fotos, para silenciar supuestamente a Bárbara Rey, se usaron en fondos públicos, que eso también está por demostrar, si hubiéramos manejando el delito de malversación, podría haber prescrito ya. Es decir, recordamos que esto ha pasado hace 30 años y que, además, Ángel Cristonino ha dicho que él era propietario de esas fotos, es que las realiza él con 15 años y ha señalado cómo accede a poder grabar, a poder sacar esas fotos sin que el rey Juan Carlos se dé cuenta. Por tanto, jurídicamente hablando, habría que analizar bien realmente hasta qué punto puede haber delitos y si realmente esas acciones judiciales se van a llevar a cabo por parte de Bárbara Rey, que tiene una problema pendiente dentro de unos días con sus abogados. Sí que es cierto que ella había denunciado hace unos meses, en julio, que habían desaparecido ciertos materiales gráficos de su casa. Es verdad que ella también lo denunció, pero claro, este largo sería donde están intereses familiares contra apuestos, la familia, los propios hijos enfrentados y la propia madre, Bárbara Rey. Y, por otro lado, última hora, el disgusto que tiene Juan Carlos I, según fuentes cercanas también, que han podido recoger su impresión, el disgusto que tiene con el hijo de Bárbara Rey. Bueno, vamos a ver hasta qué punto llega esto. Sí que es cierto que no creo que sea casualidad que esto salga a luz ahora, como ya estabas apuntando María José. Yo no creo que haya una mano inocente detrás y que podría haber algún tipo de trama más allá y que lo iremos sabiendo, pero que podría haber también algún tipo de trama política, no solamente incendiar ella con estas imágenes, sino un poco más allá. De enorme interés, como siempre, la participación de María Montero en este y en cualquier programa. Muchísimas gracias. Seguiremos informando y seguiremos atento a la sabrosa información del cierre digital. Un abrazo, María. Un abrazo. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. La verdad es que es verdad que desde el cierre digital manejan buena información. ha sido un tema de su responsable, de Juan Luis Galeacho, desde tiempo inmemorial, estas correrías del rey. Y se ha dado cuenta que la compañera ha dejado entrever que esto también se puede deber el momento a una cuestión que efectivamente una noticia tapa la otra. Por ahí abundaba Miguel Sánchez. Sí, pero ha sido una revista holandesa. La ha publicado y la entiende por eso. Vamos a ver, alguien se puede creer... Del grupo Hachet, creo, ¿no? Alguien se puede creer que... Bueno, en primer lugar, dice que el niño es el propietario de las fotos. O sea, el propietario de las fotos será el niño, pero la imagen es la del personaje. El niño tiene 50 años, ¿eh? Exactamente. Sí, pero tenía 13 años entonces. Exactamente. Era menor. De momento, ahí está claro que hay una revelación de secretos con difusión. Con lo cual, esto que va de 1 a 5 años... El derecho a la intimidad, la imagen y todo, ¿no? Pues pasaría o sumaría a los 4 o 7 años que es la difusión, el tema de la difusión. Pero lo que es evidente es que qué casualidad que en estos momentos donde está todo tan agitado sale esta cuestión. Y después, que el niño está enfrentado a la madre, a la hermana... Esos son amarillismos que parece mentira que este país todavía no nos hemos dado cuenta. Si esto es un negocio entre taúres, que estos son de ese tipo de personajes. Pero no me encaja entonces con vuestra teoría y también la de María sobre las circunstancias políticas y que de manera interesada hayan salido ahora. Es que es un cuadriana. Esto aparece continuamente. Es un tema que lleva 30 años. Bueno, las fotos es la primera vez. Y lo sacan cuando quieren. El tema este... Ha habido series, ha habido documentales, ha habido libros. Pero si hemos leído libros ya sobre esto... Sí, para mí no es ninguna novedad. Yo es que no pensaba que una foto y además de este tipo iba a organizar este escándalo. Cuando realmente ha habido series... La intervención de Mario Conte para comprar la foto. Por eso hemos leído mil libros. Yo no estaría con Pepe que es por la situación política montar un escándalo para tapar lo otro. Yo no. Yo pienso que esto es cuestión de dinero. Aquí hay mucha gente que quiere aprovechar la circunstancia. Pero es posible también que haya sido un... Lo que decía María José, ha salido la noticia que quiere escribir sus memorias políticas en una editorial francesa en Stock donde ya ha salido el libro de Villegas. No, para boicotearle o para hacerle publicidad. No, él quiere reivindicar su figura, ¿no? Y quiere escribir un libro sus memorias políticas. Se la está escribiendo, parece, la hija de Regis de Bré que ya la... Que tenía mucha relación con él. Y parece que lo tiene más avanzado el libro, ¿no? Y es para justificar un poco su actuación política y en algún capítulo tratará de todo esto con perdón mi vida. A ver, va a ser un libro, unas memorias más ajenas. Como son todas las memorias, María José. Que en mi opinión no creo que tengan el más mínimo interés. En cualquier caso, llama... Pues son dictadas, claro. Llama poderosamente la atención. Esa... No sé... Esa cercanía, ¿no? Entre el anuncio de esas memorias donde él dice que le están robando la historia. Esto también habría que reflexionar sobre esta circunstancia. ¿Te gustaría perder un par de kilos de más? Te hago una propuesta para perder dos kilitos en 24 horas. Si te gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Nature House te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Nature House que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no tendrás que pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema de entella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. La huella del crimen no ha hecho más que empezar. Nos quedan ocho asuntos, ocho casos, ocho sucesos de la crónica negra más actual. ¡Gracias! 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 Bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Nature House Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Las Dunas Hotel Mónica Oltra procesada por encubrir el acoso sexual de su marido a una menor tutelada el pasado mes de junio. Se reabría el caso. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto la causa contra la exvicepresidenta del Consejo, exconsellera de Igualdad y ex portavoz con el Botanic Mónica Oltra y sus exaltos cargos en el departamento que dirigía por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su ex marido a una menor tutelada. Según ha avanzado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la audiencia ha estimado así parcialmente los recursos de la acusación particular y las dos acusaciones populares porque entiende que no puede descartarse claramente la existencia de infracción penal y concurren indicios suficientes para encauzar a los investigados. El procedimiento dirigido contra Oltra y otras 15 personas más fue archivado por el juez el pasado mes de abril al no ver delito alguno en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su ex marido a una menor tutelada. Mónica Oltra dimitió el 21 de junio de 2022 de sus cargos en el Conseil y en Les Corts Valencianes tras su investigación judicial en este caso. Eric Encinas, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José y a los contertulios. Pues al parecer, a pesar de todo lo que se han dicho desde diferentes esferas, hoy traemos a Pilar Alegría encantada con que se cerrara el caso, alguno se va a tener que comer sus palabras. Cuéntanos, Eric, al final procesada. Así es. ¿A qué se enfrenta? Sí, se enfrenta hasta tres años y medio de prisión y de hecho toce de inhabilitación de cargo público. Es decir, que a unas penas y dado su relevancia, la relevancia que ha tenido Oltra, es evidente que es una condena sería muy fuerte porque no hay que olvidar que el cargo que ha ocupado es el segundo más importante de la Generalitat Valenciana, de la Generalitat Valenciana y por lo tanto sería una noticia tremendamente escandalosa si se confirma a nivel político. Lo que es evidente es que ya se negaba hasta, bueno, ha estado, de hecho, como bien has comentado, no se ha llegado hasta este punto hasta ahora porque había habido varios procesos también judiciales y ya no hay que olvidar que dimitió, como bien has dicho y todo ocurre por esta, los delitos que la condena sería por encubrir a su marido por abusar de una menor tutelada, nada más y nada menos, una menor que, por cierto, tras hacer esas denuncias rehizo su vida y trabajó también en un hospital con su pareja y que precisamente cuando llegan también este gobierno del Botanic también son despedidos, es decir, que de hecho, como se ha dicho también en numerosos sitios respecto a esto, realmente pasó de ser una menor tutelada y protegida, ¿no?, por como tendría que haber sido por la Generalitat a pasaros a ser una víctima desprotegida por esta institución, es decir, que el caso ha dado muchas vueltas hasta llegar al punto que estamos hoy comentando, ¿no?, y tremendamente preocupante todas las informaciones y insisto que ha tenido también que aguantar la víctima, ¿no?, en este caso que ha hecho las denuncias e insistido en su testimonio para que también se llegara al punto que se ha alcanzado hoy, ¿no?, porque no hay que olvidar y insisto que también Ultra se quería desvincular de todo este tramado que afectaba a su exmarido y de hecho pero lo cierto es que incluso tuvo que edificir ya en 2022. Según muchos de sus compañeros de partido y naturalmente de otros se trataba de un laufer pero ya en julio de este año la víctima de los abusos del exmarido de Ultra pedía para ella tres años y medio de prisión doce de inhabilitación por cargo público le acusaba de prevaricación malversación y un delito contra la integridad moral por tratar de encubrir a su exmarido recordamos es importante para abundar en este asunto como lo vamos a hacer Erick que se archivó el caso Así es se archivó en un inicio después se ha abierto de nuevo y realmente ahora se llega a esta situación en la que ella está ya procesada y por lo tanto es evidente que había pruebas que después se han visto y se han añadido por parte también de la acusación que son esos deditos insisto de encubrimiento que por los que se podrían enfrentar como bien has dicho hasta tres años y medio de prisión y doce de inhabilitación de cargo público que de hecho ya la víctima pues los pedía desde el inicio de todo este camino judicial es decir que han tenido que pasar unos años para que se llegue a este punto de la causa que afecta esta víctima pues comparte su opinión con Manuel Bernaldez que enseguida le voy a pasar la palabra porque al inicio del programa decía a mí lo que me parece es que han tardado demasiado tiempo Erick Encinas muchísimas gracias un saludo gracias buenas noches Manuel Bernaldez precisamente te quejabas de este extremo claro que han tardado demasiado en la investigación luego se verá si tenía culpa o no y si se la condena pero la investigación parecía elemental se hizo todo dentro del ámbito de la consejería que era responsable en un centro tutelado por esa consejería el supuesto agresor luego condenado era su marido luego su exmarido que si vivía también con ella pues estaba separado luego trataron de ¿Alguien sabe si al final efectivamente durante el tiempo que tuvieron lugar esos hechos tan execrables Mónica Autra vivía con el cerdo? Ese dato no lo conozco pero yo creo que es evidente que había una relación afectiva entre el agresor y la consejera porque habían sido pareja no sé en ese momento o antes o después y por lo tanto tenía también una responsabilidad como consejera de lo que sucedía en su consejería y luego además la conducta que tuvieron después de la denuncia de los hechos a la víctima casi la convirtieron podemos decir en la agresora trataron de taparlo la llevaron esposada la llevaron esposada a declarar un tratamiento vejatorio increíble o sea todo eso indica en el ámbito privado una empresa si se comete un delito parecido en el ámbito privado la empresa le habrían caído la responsabilidad penal a la empresa y aquí en cambio la consejería que no puede ser condenada como consejería tiene una responsabilidad patrimonial tenían que entendizarla tenían que entendizar a esta chica por todos los agravios que la han cometido y el trato vejatorio efectivamente al que la asumieron en ese momento en el que presentan a la muchacha era una mujer de mucho poder esposada en el ámbito del gobierno valenciano no lo cualquiera por favor que estamos dando datos vaya no sé por dónde iba venga los daños morales que esta chica puede perfectamente reclamar dentro de la indemnización que debería recibir de la propia consejería de la propia administración valenciana pues es evidente están ahí y esta señora otra que se defendía y defendía a su marido y negaba su culpa pues ahí está confiaba Mónica Oltra ahora sí he cogido el hilo confiaba Mónica Oltra en que en Pince le hubieran entendido sus explicaciones cuando allá por 2022 por eso decimos que es muy lenta la justicia prestó declaración que espere que que todas las explicaciones que han dado pues convenzcan aquí tiene que convencer ¿no? y en ese sentido pues pues eso ahora es el momento de tener paciencia Pues parece ser que no han convencido porque se ha vuelto a reabrir el caso Efectivamente y la paciencia parece que ya se ha agotado a ver si ahora lo que hay que hacer es pagar la paciencia que han tenido desde una parte es decir desde la persona que sufrió el agravio esa paciencia a ver si se indemniza y esta señora a ver si es responsable de sus palabras y su marido responsable de los hechos entonces estas cosas son así y hay que asumir cuando uno se equivoca pues asume el error y por tanto pasa a otro lugar desde luego esta persona no es una alguien capaz de representar a nadie no sé si es capaz de representarse a sí misma pero desde luego es la hipocresía pura en definitiva señoras y señores estamos ante la historia pues de una perseguida que para mayor sarcasmo era una menor protegida manda un narices verdad por la Generalitat Valenciana ahora recuerdan la solidaridad de Yolanda Día de Ada Colau de Irene Montero hasta de Chimo Puig de Joan Baldoví y la preocupación de Mónica otra por los vulnerables que sarcasmo y su feminismo en pro de la protección de la mujer con una sola excepción eso sí verdad la de la tutelada Teresa como ejemplo vale un botón pues elegido la celebración de la portavoz del gobierno de Pilar Alegría cuando se cierra el caso a las decisiones judiciales pero efectivamente no le negaré que nos alegramos de ese archivo de esa causa bueno ella y insisto buen número de compañeros de partido y de otros partidos están hablando de la UFERI que están atentando contra Mónica Oltra la justicia acaba funcionando ha condenado al marido con todo lo que representaba y ahora ha corregido al juzgado de instrucción que archiva el caso contra ella la audiencia siga investigándose o sea que en algunas ocasiones tenemos que decir que la justicia funciona igual que está diciendo ahora cuando se archivó pues ahora que diga lo contrario ahora tiene que salir pilar la alegría y decir nos alegramos de que se vea la verdad el normal y estático nos alegramos de nada todos traigo yo el reguero la procesión de compañeros de partido y otras personalidades diciendo que naturalmente no había el más mínimo signo ni indicio de delito que además acompañaban a Mónica Oltra el buen nombre de Mónica Oltra bueno en fin no nos queda naturalmente que como Mónica Oltra tener paciencia para escuchar la resolución judicial que naturalmente compartiremos quizá entonces será momento Pepe Bonet de que estas feministas de pro pues también a lo mejor defiendan a la menor tutelada porque verdaderamente ha sido una vergüenza lo que han hecho con esa chiquilla que además era una mujer también para pilar alegría para la vicepresidenta del gobierno no debían ser mujeres para toda esta esta banda no, no, no era no tenía que ser una mujer no se puede estar de acuerdo con las resoluciones judiciales cuando nos vienen bien y luego estar en desacuerdo cuando hay otro juez que esté investigando otra cosa y entonces aquí no respetamos ninguna resolución judicial una de un compañero tuyo Miguel Sánchez vamos a ver un policía de Madrid se enfrenta a la cárcel por manipular datos para multar al amante de su ex mujer miren me ha robado una sonrisa y en medio de tanto drama he querido compartir esta noticia con todos ustedes un policía de Madrid se enfrenta a una pena de cárcel por manipular datos para vengarse de un hombre al que creía amante de su expareja sentimental lo hizo para que le pusieran una multa sin que tuviera ninguna responsabilidad en la infracción cometida la fiscalía ha solicitado para el agente de movilidad de Madrid 42 meses de prisión fue el 27 de noviembre de 2022 cerca de las 7 y media de la tarde cuando el acusado que responde a las iniciales de RSG se encontraba de servicio ejerciendo sus funciones de regulación del tráfico en la plaza de la independencia aquí en Madrid estaba con un compañero según recoge el escrito de acusación este último se percató de que un conductor que circulaba en su coche mientras hacía uso del teléfono móvil se saltó un semáforo en rojo pero vamos yo lo primero que quiero decir es aclarar no es policía creo que es agente de movilidad que no son no tienen carácter de agente de autoridad los agentes de movilidad no son policías no son policías no son un concepto amplio entran dentro bueno no 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 ni siquiera no son un concepto pero bueno lo que pasa es que aquí la gente pues ve un uniforme y todos que estamos dentro es policía pero vamos que el hombre pues yo creo que lo que como es un acto de venganza a mi me han puesto los cuernos pues yo pongo una multa cambio multa por cuernos o viceversa yo pienso que simplemente es una venganza culta pero vamos ahí lo que está claro el hecho en sí parece una una venganza pero comete una falsedad documental como la copa en pino y la falsedad documental está penalizada sin que se justifique lo que ha hecho efectivamente por supuesto pero el hombre y como lo han hecho recuerden ustedes una cuestión nos hemos olvidado que a muchos de estos que le da el ataque de cuernos van y se cargan a su pareja por eso digo una venganza culta ha dicho conociendo la matrícula del vehículo es muy fácil es haciendo ver que se salta un semáforo que está estacionado indebidamente yo en una ocasión a una persona a un agente de regulación de Stor de la Hora también tenía manía a uno y le multaba todos los días que horror y le detuvimos por falsedad documental porque hacía suponía que estaba el coche allí cuando en realidad no estaba es falsedad documental a ver esto claro que no tiene ninguna gracia pero insisto yo lo he elegido para desengrasar porque tal y como está el patio no me negarán que no arranca una sonrisa este asunto es bastante más serio miren un año de cárcel para la directora de una guardería en Almería no sé si recordarán nosotros nos hicimos eco de esta noticia tremenda en la que esta individua vejó y humilló a una criatura de tan solo tres años la sentencia concreta que la acusada tenía bajo su totela a niños de entre uno y tres años y a partir de marzo o abril de 2019 mantuvo una conducta violenta e intimidatoria con los menores utilizando expresiones impropias frente a ellos y sometiéndolos a un trato incorrecto inadecuado y bajatorio de forma reiterada Estos tratos estos tratos vejatorios que se producen en los ámbitos de guarderías de colegios son lo que debemos de intentar acabar con ellos esto nos lleva a un punto que es el bullying cuando están ustedes oyendo esas tensiones esas presiones que sufren algunos niños y les marcan de por vida por el trato que reciben de los compañeros también es importante analizar el trato que reciben de los instructores de los profesores entonces para ser profesor para ser una persona que dirige las enseñanzas de un pequeño hay que sentirlo hay que sentirse orgulloso de lo que estás haciendo y te tiene que gustar De la conducta señoras y señores de la acusada más allá de la absoluta falta de empatía con el pequeño se desprende claramente que ocasionó al menor un trato de inequívoco contenido vejatorio y humillante generando sufrimiento y miedo en el niño remarca el juez la acusada agárrense los machos amigos alegó en el juicio que ella hacía muy bien su trabajo y que su compañera quería su puesto de directora pero María José la compañera es la denunciante es que para mí eso es lo que queda confuso con tres años un niño es capaz de sentirse humillado con tres años esa es la primera pregunta a mí lo que sí que me gustaría ver en la sentencia los hechos probados porque mandar a la esquina a reflexionar a un niño eso no es humillante parece ser que en este caso le introducía en un cuarto escudo eso puede ser pero habría que ver los hechos probados porque lo que en el sentimiento de un niño de tres años esa humillación en que las vejaciones a un niño de tres años no lo sé como luego las expresa el niño yo ahí tengo mis dudas resuelve de malos tratos a otro efectivamente os doy algunos datos la juez recalca que la docente hacía uso de su superioridad sobre los pequeños incapaces de repeler su comportamiento y verbalizar a sus padres lo que sucedía según el fallo la directora aprovechó el espacio cerrado del aula y la corta edad de uno de los niños para encerrarlo a oscuras sentado en una silla en un almacén cuando lloraba o estaba intranquilo lo hacía con la puerta medio cerrada y aislado del resto de sus compañeros lo que desestabilizó el desarrollo cotidiano de la vida del menor el pequeño cogió un miedo tremendo a la oscuridad lloraba continuamente por la mañana se atemorizaba ante otras personas y perdió el apetito y el sueño en fin un niño de tres años no creo que se invente todo esto no, no si yo digo que hay que ver los hechos probados yo estoy lógicamente a favor de que a esta persona la condenen si es que ha sometido al niño a ese tipo de prácticas pero hay cosas hay cosas dentro de ahora mismo de la enseñanza que nos estamos pasando también tres pueblos porque cualquier muy permisivo efectivamente cualquier regañina de la profesora hacia un niño van los padres y enseguida montan el circo en el colegio ahora ya es todo malos tratos y es vejaciones cuando realmente hombre yo no quiero volver a la enseñanza que tuviste tú Manuel o que tuve yo que el maestro nos equivocábamos y nos daba un zurregazo tampoco es eso pero yo creo que algunas veces un cachete sin estar a favor de los de los castigos físicos pero un cachete de la madre del padre hacia un niño pequeño han sido mano de santo toda la vida y no quiero defender eso es lunes y no puedo evitar traerles algunas noticias que les van a hacer reír verán la policía detiene a un narco durante un desahucio ¿por qué? porque el hombre pidió permiso para recoger la droga que tenía guardada agentes de la policía municipal detuvieron el pasado 25 de septiembre a un narco justo cuando procedían al desahucio en un inmueble de la calle Santa Juliana en el distrito de Tetuán de Madrid de Locupa solicitó a la comitiva judicial poder sacar sus pertenencias para sorpresa de los agentes descubrieron que el hombre había acogido sustancias estupefacientes tal y como informa el diario El Mundo entre las pertenencias se encontraban varias botellas bolsas de plástico y una pequeña caja la policía inspeccionó esta descubrieron 600 euros en billetes fraccionados así como diversas papelinas de droga incluida cocaína envase analizando este caso lo que sí que me gustaría saber si había más inquilinos en la vivienda porque si hay más inquilinos era una casa ocupa sí pero podía haber más inquilinos si hay más ocupas el del tráfico de drogas se puede librar fácilmente fácilmente porque podría haber cometido un hurto un hurto aprovechando si sabe que otro inquilino de los ocupas tiene allí sustancia y tiene 600 euros él dice que es suyo y se apropia de ello y es un hurto lo que comete en lugar de un tráfico de drogas o sea como abogado yo iría por ahí para defender este caso claramente si está solo no tiene si el ocupante es el único que está en la vivienda no tiene salvación pero si con que hubiera otro yo le libro le puede echar el mochulo al otro efectivamente lo que ocurre yo voy y se lo quito si lo que vamos aquí lo que trasluce este caso es el tipo de personaje que se se encuentra detrás del ocupa si es que nos guste o no nos guste la vulnerabilidad que los abogados alegamos en los desahucios en muchos de los casos es así porque son personas que por razón que fuere están pasando una mala racha están necesitados de algún lugar donde guarecerse pero en otros casos como es el caso este que estamos tratando donde un fulano pues se ha metido ha ocupado una casa se dedica al trapicheo de drogas y viviendo y vive allí a lo grande pues a su albedrío es un delincuente entonces este tipo de cosas son las con las que hay que acabar y fíjense ustedes desde esta desde esta televisión lo venimos denunciando constantemente pero siguen siguen sin ser capaces de ponerse de acuerdo para aprobar una ley anti ocupas aunque lo haga toda Europa estamos a la cola del mundo ahora hablaremos de ocupación no vamos a hacer spoiler aunque es verdad que se da la circunstancia de que este individuo además de ser un narco además de ser traficante era un era un ocupa luego les vamos a contar que efectivamente en torno al fenómeno de la ocupación ya hay empresas que están sacando partido y no hablo de las empresas de alarmas ni muchísimo menos sino un nuevo modelo de negocio a la hora de la compra venta de inmuebles bueno de esta noticia mi lo que me parece es que o estaba fumado el tío o es más tonto que algún día como policía no sé si te ha pasado o puede ocurrir eso que fueran varios y el tío es más listo de lo que parece pero si estaba solo lógicamente o piensa que los policías son muy ignorantes y que no le van a registrar lo que se lleva en ese momento y bueno estas son mis pertenencias personales yo las voy a sacar porque me estáis desocupando el titular cuando menos puede ocurrir pero vamos si le registras lo que se lleva el titular cuando menos será divertido les llevo a un lugar fabuloso frente a una mesa ¿verdad? degustando buenas viandas a una le cambia el karma vamos a los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos nuestras carnes jugosas nuestros postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia callad con a 46 Madrid reserva tu mesa hoy nosotros volvemos enseguida con el tramo final del programa de Galicia ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Maltratadores que se registran como mujer sola y exclusivamente para evitar la cárcel este tipo de estupideces solamente puede pasar en una nación como la nuestra como España miren detienen por atentado a la autoridad al maltratador que se registró como mujer para evitar la cárcel ha sido detenido en Sevilla se inscribió este individuo un tal Candy que tiene narices un tío en fin me voy a callar se inscribió en el registro civil como mujer Candy para evitar la cárcel tras ser condenado a 15 meses de prisión por malos tratos a su pareja pues en este caso ha sido detenido el tal Candy en Sevilla por agredir a unos agentes los hechos tuvieron lugar durante la noche de la pasada semana del pasado martes los agentes intervinieron en un aviso por un altercado que había provocado supuestamente esta persona pero reaccionó a su intervención agrediendo a los policías ahora les doy más datos insisto un gachor que se hace llamar Candy que se registró como mujer para evitar la cárcel por maltratador ¿ustedes entienden algo? yo no eso es un fraude eso es un fraude no no pero no aquí no hace falta no hay fraude ninguno Manuel aquí es que las dos noticias están mezcladas pero no tiene nada que ver porque el cambio de sexo afectaría en un delito de agresión sexual pero qué cambio de sexo no pero que te quiero decir que no tiene nada que ver una noticia pero no es un cambio de sexo no pero que da igual un cambio es eso o que se registre pero a la hora no sé si me estáis entendiendo que a la hora del delito en esta situación no hay ninguna variación que fuera hombre que fuera mujer es en los delitos de violencia de género donde hay esa diferencia pero aquí que al policía le agreda un hombre o que éste se haya declarado mujer es indistinto la pena es la misma le ha agredido Candy pero da igual que lo que me refiero es que la víctima en este caso da igual no hay ninguna relación la noticia está sacada de contexto porque a la hora de agredir a un policía da igual que sea una mujer que sea un hombre quiero decir que esta noticia hubiera valido para el tema de una un tema de violencia de género pero para este caso concreto no vale para es un policía efectivamente es un policía la agresión a un policía está penal la pena da igual mujer que hombre solo queremos solo queremos constatar que Candy el individuo este que se registra como mujer para eludir la cárcel porque es un maltratador se dedica a agredir a policías es decir que no sabemos que hace en la calle sí efectivamente y sobre todo cuando le detengan cuando le detengan pues dirán a ver que me caché una mujer en vez de un hombre o tal el problema ese pero yo lo que me refiero que no hay ningún agravante por el hecho de que se haya registrado como mujer no pero además es un fraude esto un fraude para otros Sergio Cebolla muy buenas noches buenas noches María José muy buena noche a todos hola Sergio por aquí dicen que hay mezcla de noticias en cualquier caso quiero subrayar la violencia de este tipo de individuos y también pues añadir que Candy que es un tío como un armario se registra para como mujer porque se percibe como mujer el cretino bueno cretino él no cretina las ministras especialmente una y el cretino de la Moncloa sí sí al que le iban a dar el premio la ONU por por feminista vaya panda vaya panda vaya panda en fin Sergio Cebolla que tenemos a Candy que es un señor con toda la barba y con los mismísimos en su lugar y nada agrediendo sí efectivamente él dice que se auto percibe dice que se auto percibe ya y efectivamente ha agredido y ha sido detenido por las fuerzas y cuerpos por resistencia y atentado a la autoridad porque efectivamente pues esta persona pues es lo que estaban diciendo en la mesa ¿no? pues quien puede quien no puede quien lo cachea quien lo deja de cachear y al final pues tenemos el lío montado tenemos el lío montado María José porque aquí pues está muy bien que cada uno quiera defender sus derechos que quiera entenderse como quiera entenderse pero aquí el problema es que al final se quiera abusar de la ley y se quiere escapar y utilizar recovecos y argucias legales para salir indemne de los delitos y eso es lo que hay en el fondo de la cuestión María José Recuerdo Sergio ahora que estabas hablando del cacheo del bueno en fin de las medidas que tiene que tomar la policía en un primer término yo recuerdo a policías sentadas en esta mesa mujeres y decir que claro esta situación donde gachos como armarios con todo el bigote en fin que se perciben mujeres como como el Candy este o sea es que claro no sé si reírme o llorar creo que al final terminaré llorando pues pues me contaba esta mujer que claro para ella también todo esto está suponiendo un problema porque llega Candy que hay que hay que registrarle o hay que cachearle o no sé cuál es el término apropiado pero esta es una mujer y de pronto se encuentra que Candy tú ya me entiendes ¿no? que dice que se auto percibe mujer sí sí pero 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 su sexo se percibe como cuando lo parió su madre efectivamente por eso mismo estamos ante una situación que pone que pone manifiesto el esperpento del ministro de la ministra y de la pretendida igualdad te refieres a te refieres a la del coletas ¿no? la que se la Montero que llegó a ministra gracias a que se encoñó con ella un un político eurodiputada ¿no? eurodiputada en el parlamento con su retiro dorado y nos encontramos con una situación en la que hay violadores hay abusadores en las calles hay situaciones en las que las fuerzas y cuerpos están totalmente desamparados nos encontramos con jueces jueces y juezas que no saben por dónde tirar porque esto es absolutamente surrealismo y al final Candy Candy eran unos dibujos animados japoneses de mi infancia y era Candy Candy y estamos en la misma situación no sé si tú te acuerdas esos dibujos animados de Candy Candy esto igual Candy Candy es perpéntico querido Sergio Cebolla el Candy Candy gracias querido un abrazo enorme un abrazo a todos para ti también lo que quería añadir es que no lo sé porque yo ya llevo cierto tiempo retirado pero antes el cacheo se le efectuaba ¿qué órgano tiene? ¿masculino? pues la gente tiene que ser masculino ¿qué órgano tiene? ¿femenino? femenino porque no es nuevo esto los travestidos hace muchísimos años que estaban en Madrid y deteníamos a travestis pero una cosa una cosa es un travesti efectivamente cacheábamos pero cuando deteníamos cuando deteníamos el tema del cacheo era el órgano que tuviera y con respecto a este caso vuelvo a insistir es que no tiene que ver una cosa con otra que en este caso el atentado a la gente de la autoridad no puede salir intente pero que da igual efectivamente que sea hombre que sea mujer en este caso no varía no varía es indistinto podría haber dicho que era neutro que nos da lo mismo que simplemente ponemos el acento en Candy para seguir denunciando este esperpento social gracias a esta panda de indigentes intelectuales que tenemos en el gobierno Candy se percibe mujer y se lía a leches con la policía dos hombres y cinco menores fíjense en qué situación hemos llegado con la delincuencia la falta de seguridad en nuestro país dos hombres y cinco menores dan una paliza en Valencia a un chico fíjense para que oigan para robarle una cadena de plata la Guardia Civil de Valencia investiga ya siete personas cinco de ellas menores de edad por presuntamente golpear a un chaval a un chico para robarle la cadena de plata que llevaba en el cuello durante la celebración de las fiestas locales del Palmar los hechos se remontaron el 28 de julio el denunciante informó a la Benemérita de que había recibido un botellazo que lo dejó inconsciente y que posteriormente un grupo numeroso le había agredido dejándole múltiples lesiones en todo el cuerpo todo ello lo hicieron para sustraerle una cadena de plata de la investigación se pudo comprobar que sobre las cinco de la mañana de ese día una persona había golpeado con fuerza la cabeza de la víctima y que posteriormente siete hombres de entre 15 y 20 años cinco de ellos insisto menores de edad y tres de ellos extranjeros le habían dado una brutal paliza con patadas en todo el cuerpo todo esto por una cadena ojo de plata vaya situación que estamos viviendo sí esto es un episodio de un robo con violencia con múltiples además en cuadrilla ¿no? ¿cuántos eran? en cuadrilla efectivamente agravado porque ha sido en cuadrilla pero vamos ahí lo que tiene que hacer la policía es investigar identificar y detener y puesta a disposición judicial y que luego el juez pues tiene unas medidas porque en este caso yo creo que que ha sido bastante grave ha sido bastante grave y que al menos pues una autodeprisión no vendría mal para atajar este tema sin que todos los robos o todos los hechos de estos vayan aparejados luego la prisión para los autores seguimos estando en el mismo disparate seguimos estando en ese vacío que supone el no haber reformado la ley del menor menor el hecho de ustedes consideran que un chaval de 12, 14 años es incapaz de matar a otro es imposible es imposible porque con esa edad perfectamente cogen un cuchillo y le cortan el cuello al otro y le asaltan y le pegan y le machacan y le hacen lo que sea pero después se aplica la ley del menor yo no digo no digo que no sea menester que se le meta en un espacio donde se pueda intentar su reinserción pero durante los años que le corresponda y a partir de ahí no puede salir a la calle y se pasa de ese espacio de ese correccional que todo el mundo sabe lo que es a una prisión pero tú que te has creído si después les va a dar un colacao con leche y los va a meter en la cama y les va a contar un cuento habría que volver a poner la mayoría de edad a los 16 que es como estaba antes efectivamente antes hasta el 86 87 hasta la reforma del código penal del 85 creo que la edad penal la mayoría de edad penal no eran los 18 eran los 16 yo he trabajado con esa antigua edad penal eran los 16 a los 16 iban a la cárcel iban al calabozo se subía a los 18 pero dándonos cuenta de como está evolucionando la sociedad yo creo que había que dar un repasito y volver a bajar la edad penal porque alguien con 16 años ya es capaz de hacer todo esto y mucho más pero no te evitará que los menores de 16 años comitan delitos también no hombre lo evitará pero irán a la cárcel claro ya pero digo los menores de 16 años seguirán claro si seguirá habiendo una ley del menor pero ahora tenemos el problema que tú cuando pierdes el corte Manuel la responsabilidad penal existe desde los 14 claramente de 14 a 18 lo que se explica la legislación especial pero lo que está diciendo es que hay una impunidad en la ley del menor hay una impunidad en que no hay un castigo severo para ese menor que delinque sino que con la idea de rehabilitarlo que es muy loable lo que se trata es más laxo más relajado pero lo que tampoco es de recibo que de menos de 14 que no tengan ningún tipo de responsabilidad penal yo creo que con 14 años efectivamente es que eso es ilógico bueno has visto lo que ha pasado en Estados Unidos que este que se puso a pegar los tiros ha condenado al padre en Estados Unidos por haberle dejado el arma era un menor y dice el menor le vamos a aplicar lo que sea pero ahora nos vamos a por el padre una responsabilidad penal hacia el padre al menos sería un delito culposo claro de ir vigilando que no lo ha cumplido le enseño a disparar le da un arma y lo deja usted que vaya con el arma por ahí podíamos ir porque es la manera a lo mejor de que el padre estuviera matiado a los hijos exactamente les voy a contar una historia a Carmen le ocuparon su vivienda y no sabía qué hacer durante meses estuvo pagando la hipoteca del piso y hasta el agua y la luz que otros estaban consumiendo por ella al no ver ninguna solución a corto plazo decidió vender el piso de la empresa a la empresa urge compraventa una inmobiliaria que asegura a sus clientes que compra su piso ocupado en 48 horas desde que acepta su oferta nuestro objetivo es que nuestros clientes liberen las tensiones y preocupaciones que supone tener una vivienda ocupada reza la página web de esta empresa en la Comunidad de Madrid hay 4.500 viviendas ocupadas lo que supone 1,5 puntos de la vivienda ocupada por cada mil en la región según datos del gobierno regional expertos en el sector inmobiliario explican que esta práctica de comprar y vender pisos ocupados están en auge en ciudades como por ejemplo Madrid es decir modelos de negocio al calor del desaguisado que nos ha montado este gobierno de incapaces bueno es un gobierno de ocupas yo creo también incapaces y ocupas no es capaz de aprobar un presupuesto no es capaz de nada no gobierna no se atreve a convocar elecciones no aprueba leyes todo va por decreto ley por bueno ni decreto ley por decreto de urgencia y tal o sea que en realidad un gobierno de ocupas o sea estamos en un país que de arriba hasta el último nivel es una especie de ilegalidad es un escándalo auténtico pero a quien beneficia este tipo de personas este gobierno beneficia a los delincuentes beneficia a estos señores ¿por qué razón? pues porque un señor ustedes se creen ustedes en qué cabeza cabe que le ocupen a usted mañana su vivienda y tenga usted que seguir manteniendo la luz y el agua y pagándolo es que eso es que eso en qué cabeza cabe ahora el gobierno saca una nueva medida a los ocupas hay que hacerles la compra del mercadona todos los lunes semanalmente pues seguramente seguramente bueno tengan ustedes en cuenta que todo esto no exageremos no exageremos todo esto es por tapar yo creo que aquí es oferta y demanda saben ustedes claramente saben ustedes que el IVA sube en los productos básicos mañana acuérdense ustedes de que el aceite vuelve a subir porque le suben el IVA es decir este gobierno que lo que quiere es tener más y más y más porque tiene que gastar y gastar este caso es oferta y demanda hay gente que vende el piso a un precio muy inferior y hay otros que se aprovechan porque luego van a ser capaces de desocupar el piso y esa es una buena solución también para algunos también que se lucra perdóname si el gobierno no permitiera que los ladrones se queden con los pisos claro miren la venta de un piso ocupado en España es legal naturalmente sin embargo que la propiedad esté ocupada hace que el precio baje entre un 40 y un 60% esta situación reduce la cantidad de posibles compradores la persona tiene que estar dispuesta a comprar un piso sin verlo y sin saber cuándo podrá disfrutarlo afirma un asesor jurídico del consejo general de la coapi de España y por el lado del comprador usualmente es la desesperación la que lleva a tomar la decisión de perder dinero con tal de no tener que lidiar más con el problema de la ocupación un juicio de desahucio puede tardar hasta 22 meses bajo el paraguas del gobierno o 22 minutos que tarden en utilizar la fuerza para echar a esos ocupas eso que debería de hacerlo el gobierno eso que debería de hacerlo el gobierno como ocurre en el resto de Europa que no nos estamos inventando nada no, 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 no en Francia en Alemania en Italia en todos los países desarrollados europeos hay un argumento que dice no hay tantos porque si no hay tantos como dicen ellos ¿por qué no lo arreglan aunque sean pocos? ¿por qué no lo arreglan? claro si son pocos arréglalo no, ¿sabes por qué? que no tienen argumentos pues ¿sabes por qué? porque saben que esos son votos suyos pero si dicen que son pocos si dicen que son pocos si en este país el voto vienten como bellacos el voto es lo que se busca pues a esta gente no les echa a los ocupas porque saben que hombre está claro que el ocupa no va a votar al centro derecha pero tampoco me vale ese argumento porque el propietario no lo va a votar es uno contra uno uno lo votará el otro no lo votará es que son hombre habrá gente más propietarios muchos más que ocupas eso está claro el problema es lo hemos dicho muchísimas veces que es una una actividad que no está apenas penada porque lo que hacen es la usurpación del inmueble pero ¿por qué no lo solucionan? no, no ahí habría bastante consenso entre todos tanto derecha como izquierda para hacer una ley anti-ocupa está claro que ahí tendría el respaldo de la mayoría de la sociedad no, no yo creo que sí porque los que ocupan son cuatro pero vamos a ver hay que reconocer que el partido popular presentó una ley una ley anti-ocupación y el partido socialista la ha hecho abajo el partido socialista con sus algaritas pero la gente estuvo ocho años y tampoco la hizo efectivamente al final llegan al gobierno y hacen todos igual claro pero ahora ahora que es cuando más gordo está el problema ponganse ustedes de acuerdo si es que hay que tiene que buscarse el acuerdo no solamente en ese apartado que es a nivel nacional sino en el apartado de educación en el apartado de sanidad hay temas que no se pueden dejar en manos la función social de la ocupación para mí es un enigma si es un delito o sea puede haber casos que tienen que ocuparlo por necesidad serán los menos y eso habría que protegerlo solucionarlo buscarlo vivienda pero el estado no el particular pero por qué no lo soluciona para mí no tiene no tiene pina y cabeza no tiene pina y cabeza no lo solucionan porque en primer lugar lo que no hacen en ningún caso es pisos sociales no los hacen pisos para la juventud no los hacen ¿cuántos han hecho? estos que presumen tanto es más creo que el presidente del gobierno no ha estado hoy en Barcelona porque va a haber alguna vivienda de ese tipo o sea una payasada de estas que hacen cuando señores míos es que no hay sueldo en este país bueno este ya este tampoco es materia de este programa sino de programas de carácter político a la hora de proceder a la venta hay dos formas de hacerlo señoras y señores la más común es que sea el propietario quien desocupe la vivienda mediante una negociación con el Ocupa o recurriendo a un proceso de desahucio y luego venda el piso la segunda opción es vender la casa con el Ocupa dentro y que sea el comprador quien realice dicho trámite de desalojo que no sé si esto es una práctica muy habitual o si ya se está diciendo bueno pasaba antiguamente con la renta que había histórica de los pisos en Madrid había muchas empresas que compraban a la baja pensando que se acabarían muriendo o que se acabarían yendo y luego que iban a quedar liberalizados o sea que siempre ha habido esto ahí si no si ellos publicitan eso y no hay engaño pues es un acuerdo yo te compro además yo te compro con el bicho dentro y mucho más barato y luego yo me voy a encargar de echar al inquilino es una cosa que bueno dentro de lo que de lo que hay pero que indica es una manera darle una solución pero es un indicador de la situación de que no tiene otra solución es un sistema que funciona mal el sistema yo estoy en contra totalmente de estas empresas de desocupa estoy totalmente no estoy en contra de las actividades que realizan porque oye al propietario le viene muy bien de la manera de proceder porque a mí me da cierta cosa ver a la guardia civil o a la policía y estar detrás de ellos cuando realmente las coacciones ahí pues bueno están en una raya ahí tiene que ser que es lo que dices tú la policía que tuviera una capacidad ejecutiva y que fuera como en Francia tú lo pagas fuera de ahí y ya está eso es lo que tenía que haber seis años de cárcel me parece que por poner Meloni alguien ocupa ya verás como no va a haber ocupaciones siete años de cárcel efectivamente pero es eso la nueva propiedad cuidado que tiene algún algún símil con esa con esa cuestión pero bueno y es la nueva propiedad explícaselo a los telespectadores yo lo sé el usufruto lo tiene distinto al propietario exactamente el inquilino lo disfruta y el propietario tiene la nueva propiedad la nueva propiedad pero claro si no lo puede disfrutar es lo que se aprende aquí con dos abogados tú y yo María José ¿no? pues es una situación que ya ven ha dado paso a un nuevo modelo de negocio creo que era Bolaños quien decía que le escuchaba hace relativamente muy poco tiempo decir que chorrada es esta que esto es una cortina de humo que nos lo estamos inventando y que oiga usted que que esto es una cortina de humos para vender alarmas no eso es pero si fuese anecdótico eso no es cierto porque donde más ocupación ahora mismo es el Levante el Levante no puede decir que es el 1% o el 0,5% el Levante es un porcentaje muy elevado todo el Mediterráneo ¿por qué? porque ahí es mucho más fácil ocupar viviendas porque hay mucho extranjero y mucho turista está claro pero allí cantidad cantidad diariamente entonces no pueden decir que es el 0% que se lo cuenten a quien quieran que se lo cuenten por allá yo vi uno de Marbella que era espeluznante había un tío un cubano que distribuía los chalets según se lo pedían hacía un contrato falso lo vendía por 100 euros no sé qué y lo entrevistaba y la policía luego decía que no podía hacer nada increíble yo lo he visto si vas después y te presentan un contrato tú no tienes capacidad allí en ese momento allí in situ para saber si ese contrato es válido o no y si ya te demuestran que llevan allí parte del tiempo ocupando la vivienda pues tú comunicas ese extremo al juez que es mucho más fácil de meterte en líos que no te luego culpen de un allanamiento de morada y tú se lo trasladas al colegio de abogados lo va a echar allí en el paquete de la ocupación y con tranquilidad de Barcelona de Málaga y de Madrid están muy sensibilizados y han hecho simposios tratando de buscar medidas para evitarlo incluso hay un hecho de cómo actuar en otras zonas que hay muchos y es al contrario que hay una reunión con los jueces y con los el jefe de las unidades de policía y guardia civil para decir no aquí vamos a intentar que todos sean usurpaciones en vez de allanamientos de morada para que no tengamos que tener inmediatamente los juicios el juicio inmediato por delito de allanamiento y decir no, no venga por vía o por vía civil hay una presión muy grande de los colegios de abogados el decano del colegio de abogados de Madrid Eugenio Ribón se propuso mover este tema ante la gravedad que suponía que te ocupe en la casa sé que como bien ha dicho Manuel el colegio de abogados de Málaga y el de Barcelona están en la misma línea lo que ocurre es que parece mentira parece mentira que el señor ministro de justicia ministro de justicia no tome cartas en el asunto siente a todos los partidos y les exponga la situación y para que todos de una manera conjunta no para que la ley cambie cada vez que entra un gobierno de un color o entra de otro no, no para mantener esa ley pues se pongan de acuerdo y se solucione un problema tan sencillo como este bueno lo que se soluciona es que con la mala vida que nos dan envejecemos rápidamente y mal pero hay forma de hacerlo muchísimo mejor por ejemplo con colacel antíox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel pues ya lo saben todos ustedes son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colacel antíox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes vitamina c que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido y alurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de colacel antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacel antíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmacias mundonatural.es Manuel Bernaldez muchas gracias a ti bueno Pepe Bonet muchas gracias muchas gracias a ti a mis compañeros a los señores que están allí detrás y a esta televisión independiente ole ahí gracias Miguel Sánchez muchas gracias brindamos por la independencia buenas noches señoras y señores la semana acaba de empezar mañana más huella del crimen no 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 Gracias.